Capítulo 8 ¡Miren esa carreta! ¡Ya viene! Gritaron los niños con voces jubilosas. ¡Están aquí! ¡Están aquí! La pequeña multitud compuesta por niños de todas las edades saltaba y gritaba agitadamente sobre el patio nevado. Un hombre, en una gran carreta jalada por dos fuertes caballos, se aproximaba al hogar de Pony. Y los pequeños habitantes de la casa lo habían reconocido desde que había doblado la curva. El hombre tendría alrededor de unos 22 años y poseía una constitución física grande y fuerte, lo cual revelaba que el trabajo físico rudo no le era ajeno. Y a pesar de sus amplios hombros y altura impresionante, su cara era un infantil amable, con un placentero aire de sinceridad en sus ojos café claro. Cuando el hombre se apeó a la carretera, fue atacado por una avalancha de abrazos frenéticos, besos y amigables palmetadas en el hombro, o cualquier cosa que los más pequeños pudieran palmear, mientras los gritos aumentaban hasta que llegaron a un ser increíble. Fueron de preguntas confusas y frases de bienvenida. Tom, Tom, ¿trajiste los caramelos que nos prometiste? Preguntó una pequeña pelerrojo. Caramba, Tom, qué bonitos caballos traes. ¿Puedo montarlos, por favor? Pidió un niño con cara traviesa. Leche, 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 repetía otra vocecilla entre la multitud. Tom tomó sus brazos a la pequeña con grandes ojos azules, que le pedía leche con chillidos insistentes. La niña se veía increíblemente divinuta en los brazos del joven, pero irónicamente también parecía segura y confiada en ellos, sabiendo que no había otro lugar sobre la tierra donde pudiese estar más segura. No es suficiente con la leche que da la vaca que traje, la primavera pasada. ¿Lizzy? Preguntó juguetonamente el joven. La pequeña bajó sus ojos y sonrió. No sabe tan rica como la que traes, Tom. Dijo con timidez. Y el hombre se rió de la coquetería de su respuesta. Compadezco al hombre que se enamora de ti. Algún día, Lizzie, se rió entre dientes a tiempo que ponía a la niña en el suelo, mientras los niños a su alrededor no estrujaban con mayor fuerza. —¡Vamos! ¡Vamos! gritó Tom, sintiendo que pronto perderían el equilibrio y caería como... Gulliver entre los... Lilliputianses. —¡Esperen un minuto! —Solamente déjenme saludar a la señora Pony y la hermana María. Después, les muestro lo que les traje, rogó él. —¡Ellas no están en casa! dijo uno de los niños mayores. —¿Cómo está eso? preguntó Tom, intrigado. —Fueron al pueblo con los dos hombres elegantes, respondió un segundo niño con brillantes ojos verdes. —Sus nombres son Albert y Archie, comentó un tercer niño, orgulloso de la información que poseía. Pero las chicas estaban en la casa. —¿Las chicas? preguntó Tom, incrédulo. —Están Annie y Candy aquí. La sola mención de la más legendaria y prestigiosa habitante en el hogar de Pony había tenido en toda su historia la mismísima gran y ausente jefe. Fue suficiente como para callar a la pequeña muchedumbre con una repentina tristeza. —No, Tom, dijo uno de los niños más pequeños con orgullo. —Ella todavía está en la guerra, matando alemanes, añadido usando sus brazos como si estuviesen sosteniendo un rifle. —Candy no está matando a nadie, corrigió una niña. —Está atendiendo a los soldados heridos, tonto. —Pero Annie está aquí, añadió otra niña. —¿La acompaña una amiga suya? —Ya veo, replicó Tom, aprovechando la quietud de los niños para moverse hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiese tocar, ésta se abrió de un jalón inesperado. —¿Qué es lo que es tapá? —dijo una voz femenina. Con acento preocupado, la frase se cortó a la mitad al tiempo que una figura alta tendía su sombra. sube la entrada, bloqueando al pálido sol invernal. Tom bajó la mirada para descubrir a la delicada joven que había abierto la puerta. Un par de luces, unos dulces ojos, oscuros, se encontraron con los del joven por un breve segundo. Y Tom se dio cuenta de que la joven en frente de él era la primer mujer que él miraba realmente. La joven se apresuró a bajar los ojos saludando al recién llegado con una tímida sonrisa. —Disculpe usted, dijo ella, siendo la primera en hablar. Escuché a los niños gritar y pensé que algo andaba mal. —No pasa nada malo, señorita, replicó Tom, complacido con la natural modestia desplegada. —Inconscientemente por la joven, los chicos y yo somos viejos amigos y el ruido que usted escuchó es su manera habitual de decirme hola. —Entiendo. —Pero déjame presentarme, dijo Tom, ofreciendo su mano a la joven frente a él. —Mi nombre es Thomas Stevens, pero todos me llaman Tom. Crecí aquí en el hogar de Pony. —He oído mucho de ti, Tom, dijo la joven sonriendo nuevamente. Y Tom pensó que ella lucía más hermosa cada vez que lo hacía. —Yo soy una amiga de Candy y Annie. Mi nombre es Patricia O'Brien, pero puede llamarme Patty, dijo aceptando la mano enorme que el hombre le ofrecía. La joven se movía nerviosamente debajo de las cubrecamas. Los risos dorados se extendían por la almohada y caían libremente sobre su pecho mientras sus manos apretaban el grueso agredón que la protegía del frío matinal. La mujer, a su lado, comprendió que la joven dormida estaba teniendo una pesadilla. Estaba justo a la mitad de una de esas experiencias horrendas en las cuales necesitamos gritar, pero la voz no obedece a nuestras órdenes. —¡Terry! gritó finalmente la rubia incorporando el torso violentamente hasta encontrarse sentada en la cama. —¡Candy! —¡Candy, todo está bien! dijo Flammy, tratando de calmar a su amiga. Candy abre sus grandes ojos verdes para mirar a la pequeña. La pequeña habitación con muros gris, claro. La estrecha ventana apenas cubierta con unas cortinas de algodón blanco y a Flammy, Hamilton, en una silla de ruedas sentada a su lado. Entonces, se dio cuenta repentinamente de lo que había pasado la noche que el grupo llegó al hospital. De esa manera dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas, cuyo color usual había palidecido a causa de la fiebre. —¿Él ya se fue, ¿verdad? fue su primera frase coherente. —¿Quiere decir el hombre que nos trajo de vuelta? preguntó Flammy. —Sí, replicó Candy, diciendo más con sus ojos dentestecidos que con su respuesta monosilva. —Se fue la misma noche que llegamos aquí, Candy, comenzó Flammy simpatizando con el evidente dolor de su amiga. —Me temo que tenía órdenes estrictas de regresar inmediatamente. —Ya veo, dijo Candy desilusionada, mientras se desplomaba en la cama pesadamente. Se dio la vuelta y permaneció en silencio por unos minutos, enterrando la cara en las almohadas. —Una vez más, él se va, sin que pueda decirle adiós, pensó. Candy sintiendo como la lágrima llenaba sus ojos otra vez. —Tengo que controlar esto, tengo que controlarlo, se decía a sí misma. —¿Por cuánto tiempo he estado en cama, Flammy? preguntó Candy después de un rato, en un intento por alejar sus pensamientos melancólicos. —Casi 36 horas, replicó Flammy. —Con su precisión de costumbre, has estado más enferma de lo que imaginamos, pero sobrevivirás. —Nos guste o no, terminó ella tratando de bromear. —Para alejar el dolor de Candy. —Muy graciosa, repuso la rubia con una sonrisilla sarcástica. —Necesitarás más que una simple fiebre para deshacerte de mí, señorita Hamilton. —Eso tiene razón, aceptó Flammy, y luego añadió en un tono más serio. —Una trinchera y un bosque nevado no ha sido suficiente tampoco. Flammy bajó la mirada mientras su mano buscaba la de Candy. —Debo decirte otra vez, gracias, amiga. Terminó mientras estrujaba fuertemente la mano de la rubia. Candy regaló a Flammy con una de sus sonrisas radiantes y en lugar de contestar con palabras, arrojó sus brazos alrededor del cuello. De la morena y abrazó con ternura, Candy había decidido montar sus pensamientos tristes al fondo del corazón, como ya estaba acostumbrada a hacer. En la obra que siguió, la joven ocupó su tiempo platicando con su amiga al mismo tiempo que devuelva el abundante desayuno frente a sus ojos estupefactos de Flammy. Esta última jamás había visto a un paciente convalesciente que pudiese comer tanto de una sola sentada. No obstante, Flammy no se dejó engañar del todo por la aparente jovialidad de Candy. La morena sabía que algo andaba mal con su antigua condisípula y creía tener una pista sobre la verdadera causa de la tristeza que Candy reprimía. Flammy le contó a Candy que siendo que ambas estaban indispuestas, los doctores habían decidido ponerlas juntos en el mismo cuarto. No era propio en dos damas fuesen acomodadas en los pabellones del hospital, los cuales estaban ocupados por hombres. Julaine se había mudado al cuarto junto que estaba recuperando tan rápidamente que se había reincorporado al trabajo aquella misma mañana. Flammy por el contrario, tendría que estar fuera del servicio médico por tres o cuatro meses debido a un hueso fracturado. Afortunadamente, la herida ya no era un problema. De ahí en adelante, solamente un acuerdo. Un adecuado reposo podría ayudar en la recuperación de la joven. La conversación entre los dos jóvenes siguió animadamente. Candy preguntó por cada uno de los pacientes que ella había traído del frente. Por Julaine. Yps y toda la gente favorita en el hospital. Al mismo tiempo, se sintió muy sorprendido cuando Flammy mencionó que el mismísimo director del hospital había estado muy interesado en la recuperación. Candy pensó que no era muy natural que un hombre tan ocupado e importante se ocupase de la pequeña enfermera. Que ella era, por supuesto. La joven ignoraba que la influencia de los Andry tuviesen un brazo tan largo. Después del desayuno, Candy trató a incorporarse por primera vez. Ayudaba de una silla y a pesar de las objeciones de Flammy, la morena tenía que Candy pudiese sentirse mareada porque aún estaba demasiado débil. En su opinión, profesional. Te hicieras cargo de todo, Archie. Mientras yo tenga que ausentarme por alguna razón. ¿De verdad? Preguntó Archie sin poder ocultar su alegría. Me sentiría muy honrado. Me alegra oír eso, replicó Albert con la mirada de alivio en sus ojos. A decir verdad, una vez que te casas con Annie, serás un hombre de negocios más respetable que yo. Los hombres casados tienen mayor prestigio moral que los solteros empedernidos como yo. Se rió brevemente, pero él interrumpió su gozo personal muy pronto al darse cuenta de que una sombra de tristeza cruzaba el rostro de Archie. Y vamos de nuevo con lo mismo, se dijo Albert, la vieja herida. Ay, Albert, Albert. Ay, suspiró Archie melancólicamente. Has mencionado otra vez el asunto que me hace dudar de mí mismo. Es mejor no discutir eso, amigo mío, sugirió Albert en tono serio. Archie se puso de pie para descansar sus manos en la repisa de la chimenea. Sus ojos vagaban en la profundidad del fuego dentro del joven. Una vieja lucha volvía a librarse una vez más. Estoy harto de guardarme esto, dijo finalmente con amargura. Encarando a Albert. Con el seño fruncido. Puedo jurarte que he luchado contra esto durante años. He querido mantener mi palabra, pero simplemente no puedo negar lo que me está quemando por dentro, Albert. Albert dejó su tazua junto a la de Archie y se reclinó la espalda en respaldo del sofá. Estaba realmente preocupado por el problema de su sobrino y sinceramente quería ayudarlo, pero sabía bien que la solución que Archie deseaba era imposible. Archie, dijo al fin mirando directamente a los ojos ámbar del joven. Voy a decirte una vez de todas lo que pienso de tu situación, aunque creo que no te va a gustar mucho mi opinión. Adelante Albert, estoy desesperado, admitió el joven. Creo que cometes un gran error, comenzó Albert articulando cada una de sus palabras. Estás obsesionado con una ilusión que no te deja ver las bendiciones que tienes en Annie. Lo que sientes o crees sentir por Candy es solamente un inútil desgaste de energías emocionales porque es obvio que ella jamás se ha interesado por ti como hombre. Pero yo la he amado tan profundamente durante todos estos años, confesó Archie. Me da mucha pena escuchar eso, continuó Albert simpatizando con la pena de su sobrino. Nada me complacería más que ver a Candy enamorada de ti. Entonces podrías casarte con ella. ¿Y yo? Me sentiría en paz contigo. Yo podría sentir que he cumplido con la más grande responsabilidad que he tenido jamás. Ella tendría a alguien que cuidase de ella. Alguien a quien yo podría confiar. La hermana pequeña que ella representa para mí.